¡Aprendo en casa! ¿En qué espacios de tu casa realizas estas diferentes actividades? ¿Podrías describir en inglés en qué espacios de tu casa realizas tus actividades durante el confinamiento? En esta sesión vamos a encontrar las respuestas a estas preguntas, pues nuestra meta de aprendizaje es Primero, leer los textos que describen las rutinas de dos personas diferentes e identificar frases y vocabulario que permitan indicar las actividades que forman parte de una rutina y las partes de la casa donde se realizan estas actividades Segundo, vamos a elaborar un texto describiendo las actividades que son parte de su rutina diaria Tener en cuenta que esta segunda meta es el producto de la semana Let's start Para lograr con nuestra primera meta, primero vamos a desarrollar el siguiente ejercicio Donde tenemos que identificar si las acciones que se mencionan como por ejemplo, have virtual classes, take a shower, read a book, get up, watch TV, listen to music and dance ballet Están o no en la imagen que observamos Para ello, vamos a ir marcando con un check las actividades que sí observamos For example, the number one, the activity have virtual classes Tener clases virtuales, sí lo podemos observar en la imagen ¿Puedes tú identificar las otras acciones que se encuentran en la imagen? Vamos, adelante A continuación leeremos descripciones de rutinas de dos personas diferentes Ambos textos están acompañados de imágenes que te ayudarán a comprenderlos También escucharemos el audio para conocer la pronunciación y entonación del texto Let's read together Saida's New Normal Hello, I'm Saida Sidhu And I'm six years old I'm from New Delhi This is my new normal during the lockdown First, I always get up at 6am I take a shower every day I have virtual classes here in the bedroom every morning I love dancing My sister and I dance here in the living room every afternoon I eat dinner with my family here in the kitchen every evening We go to bed at 10pm every night Text 2 John's New Normal John's New Normal Hi, I'm John Mugai And I'm 15 years old I'm from Nairobi, Kenya This is my new normal during the lockdown First, I always get up at 7am I take a shower here in the bathroom every morning I have virtual classes every day I study here in the bedroom I love music I play the piano every afternoon in the bedroom I watch TV with my dad here in the living room every evening We go to bed at 11pm every night Hemos terminado de leer los textos ¿Pudieron entenderlo? Yo creo que sí Pueden revisar el siguiente glosario de términos Que les ayudará a comprender mejor el texto leído Y desarrollar los ejercicios Get up En Spanish Levantarse Go to bed Ir a dormir Play piano Tocar piano Study Estudiar Take a shower Ducharse Virtual classes Clases virtuales Let's understand En el ejercicio número 1 Unirás las fotos de Zaira o de John Con las acciones o actividades que realizan como parte de su rutina For example Zaira takes a shower every day Zaira toma un baño todos los días ¿Puedes identificar a quién le corresponden las diferentes actividades? Yo creo que sí Adelante En el ejercicio número 2 Unirás las acciones de Zaira y de John Con el momento del día en que las realizan Y la habitación de la casa donde las realizan Por ejemplo La acción dance Que corresponde a Zaira Lo realiza todas las tardes Every afternoon En la sala de su casa In the living room ¿Puedes ahora identificar Tú las demás acciones? Gone En los textos que leímos Se utiliza el tiempo presente simple Para hablar de las actividades que realizan Zaira y John Resalta o colorea Solo la opción que mejor explica La función del tiempo presente simple Habla de rutinas Habla de eventos del pasado O habla de planes del futuro ¿Qué crees tú? Colorea la respuesta correcta A continuación Ordena dos oraciones en presente simple Correctamente Observa el ejemplo Esta oración está desordenada Desordenada Si nosotros la ordenamos Encontraremos que el sujeto o pronombre personal Es we El verbo en presente simple It Y el complemento Dinner in the living room Ahora es tu turno En este ejercicio En este ejercicio Ordenarás las palabras Para crear oraciones en presente simple A partir de imágenes For example In the number one The correct sentence is I take a shower every morning Ahora te toca a ti Let's create A continuación Vamos a cumplir con el producto de la semana Crear un texto Describiendo tu nueva rutina en casa Para esto Deberás tener en cuenta El espacio de tu casa Donde realizas las diferentes actividades Y también las diferentes horas del día En que las realizas Crea tu texto con las siguientes características Y acompáñalo con imágenes de las habitaciones de tu casa En las que realizas las actividades que forman parte de tu rutina Completaste los dos espacios en el texto My new normal Con la información correspondiente sobre ti Las actividades de tu nueva rutina Están escritas en presente simple Tu texto describe las rutinas que realizas En los diferentes espacios de tu casa Y en diferentes horas del día Si tu texto cumple con estas tres características Habrás cumplido con el reto de la semana Finalmente Reflexionas sobre tus aprendizajes en el área de inglés Durante esta semana ¿Cuánto has aprendido? ¿Qué consideraste en la producción de tu texto? Dale un visto bueno a una de las cuatro opciones Selecciona la opción que mejor exprese Lo que puedes hacer ahora que culminaste Las actividades de la semana 25 It was a pleasure to be with you Goodbye Bye ¡Suscríbete al canal!